Cuando Jacqueline Adams se fue de vacaciones para celebrar un logro, gente insensible estuvo a punto de arruinarle las vacaciones. Entonces, esta chica valiente hizo algo inesperado que dejó a todo el mundo conmocionado. A pesar de que el mundo intenta llevar un estilo de vida saludable, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Algunas personas tienen una batalla mucho más dura con el peso. Esto es algo que solo las personas que han pasado por experiencias similares pueden entender. Jacqueline era una de esas chicas que no paraba de engordar, hasta que un día su peso se estimó en más de 227 kilos. Jacqueline era profesora de preescolar y bloguera. Su objetivo era ser una persona inspiradora, pero después de llegar a este punto de desesperación en su vida, se dio cuenta de que era todo menos feliz. En lugar de eso, albergaba sentimientos de resentimiento hacia sí misma, pero sobre todo, se sentía atrapada en ese gran cuerpo. Lo que se suponía que iba a ser un día de diversión en Disneylandia, se convirtió en un día de vergüenza cuando Jacqueline quedó atascada en la puerta giratoria de un torniquete. Se sintió desolada, tenía ganas de desmayarse. Cuando por fin se liberó del agarre, lo único que pudo hacer fue correr al baño y llorar. Después de calmarse, esta chica decidió que era hora de tomar las riendas de su vida. Era hora de cambiar, pero esta influencer sabía que le esperaba un camino difícil. Tendría que poner en práctica un plan de alimentación saludable a largo plazo, incorporar algo de ejercicio regular y desarrollar una determinación casi inamovible que la llevara al éxito. Solo si se mantenía firme, sería capaz de hacer los cambios que necesitaba para llevar una vida más feliz y saludable. El primer paso fue armarse de valor. Cuando subió a la báscula, se dio cuenta de que pesaba 231 kilos. El viaje que tenía por delante no tenía soluciones rápidas. Jacqueline lo sabía, por lo que buscó la ayuda de varios expertos. Trabajó con varios asesores que la aconsejaron y apoyaron en materia de nutrición, control correcto de las porciones y ejercicio. Poco a poco fue perdiendo peso hasta que llegó el día en que pesó 72,5 kilogramos, habiendo perdido 159 kilogramos. Puedes tener la tentación de pensar que esta historia de éxito tuvo lugar en un tiempo corto, pero no te dejes engañar. La chica tardó años en alcanzar su objetivo. Cuando alcanzó este hito, estaba lista para celebrarlo. Después del incidente en Disneylandia, estaba lista para enfrentarse al mundo de nuevo. Esta vez, era mucho más pequeña y ansiaba unas vacaciones en la playa. Durante mucho tiempo, ponerse un traje de baño no fue ni siquiera una opción, pero ahora estaba dispuesta a llevar uno. Al fin y al cabo, había recorrido un largo camino. Estaba orgullosa del trabajo que había hecho y quería inspirar a otras mujeres que luchaban contra los mismos problemas para que tomaran las riendas y mejoraran sus vidas. Jacqueline se dirigió a México. Aunque estaba nerviosa, planeaba bañarse en el mar y en las piscinas sin llevar nada que la cubriera. Podía ver que había perdido todo el exceso de peso, pero en el fondo de su ser seguía siendo la chica de 231 kilos. Era una intrincada mezcla de valentía y nerviosismo. El primer día que Jacqueline se presentó en la piscina, solo había otra pareja a la vista. Era obvio que ellos no tenían ninguna de las mismas luchas por las que pasaba esta chica. Jacqueline dudó, pero luego se levantó y empezó a caminar hacia la piscina. Aunque no había una gran multitud, los peores temores de Jacqueline se hicieron realidad. La pareja sentada en la piscina la miró en el momento en que se levantó y comenzaron a reírse. Era evidente que Jacqueline no se ajustaba a la norma que ellos tenían de alguien que podía llevar traje de baño. Señalaban la piel suelta de sus piernas, que les parecía horrible. ¿Cómo podía alguien atreverse a aparecer así en público? La mayoría de las personas que han luchado contra el sobrepeso podrían haber reaccionado ante esta pareja volviendo a taparse, abandonando la piscina y quedándose en la habitación del hotel. Se estarían perdiendo el sol y el mar. Fue un momento decisivo para Jacqueline. Se armó de valor, pero siguió caminando hasta la piscina y se metió a nadar. Incluso se animó a sonreírles al pasar. La chica se dio cuenta de una de las cosas más importantes allí mismo, en la piscina. Había cambiado por dentro. Ya no era la chica de hace unos años. En un momento se dio cuenta de que la pareja que se atrevía a reírse de su cuerpo no tenía ni idea del viaje que había emprendido, de los obstáculos que había tenido que afrontar y de los grandes logros que ya había alcanzado. A pesar de la enorme pérdida de peso, Jacqueline seguía teniendo una enorme cantidad de piel flácida. Eso la hacía sentirse insegura a veces, también porque era consciente de las miradas de los demás. Eran hirientes, pero ella había tomado la decisión de que no iba a permitir que su mala conducta dictara su vida. Es un buen principio que hay que mantener en la vida. No permitas que lo que los demás piensen de ti impida vivir la vida que deseas. Los desconocidos pueden tener muchas opiniones, pero en realidad no tienen ninguna importancia para tu vida. Tampoco saben nada de los retos a los que te has enfrentado y que has superado con éxito. Este era también el lema de Jacqueline. Tuvo que trabajar muy duro para perder 159 kilogramos y estaba muy orgullosa de sí misma. Aunque la pareja era grosera y no tenía derecho a juzgarla, ella decidió que respondería de forma empoderada. Después de todo, sabía cuánta compasión había necesitado durante su viaje. No permitiría que un extraño le robara la alegría. Su ignorancia era algo de lo que avergonzarse, pero decidió no tomar represalias ni hacerles ningún comentario. Jacqueline aprendió a quererse a sí misma tal como era. Incluso para ella misma a veces era difícil. Lo que los demás piensan de uno es mucho menos importante que lo que uno piensa de sí mismo. Aprender a amar a su cuerpo, que no era perfecto, era algo que quería compartir con los demás. No es de extrañar que Jacqueline tenga tantos seguidores en las redes sociales. Solo en Instagram tienes 50.000 seguidores. Esta extraordinaria mujer ha servido de inspiración a miles de personas a las que les vuelve locas su actitud. Aspiran a afrontar sus propios obstáculos y viajes con el mismo espíritu que Jacqueline. Como ya te he mencionado, uno de los efectos secundarios de una pérdida de peso tan drástica es la cantidad de piel suelta en las piernas de Jacqueline. De hecho, eran casi 13,6 kilogramos de piel. En 2016, su prometido inició una recaudación de fondos para ayudar con el resto de las cirugías de eliminación de piel, ya que todavía se necesitaban de dos a tres operaciones para obtener los mejores resultados. Sus seguidores la apoyaron. Al fin y al cabo, era un modelo positivo y una inspiración para que la gente se quisiera y se cuidara. Ese día Jacqueline se animó a entablar conversación con la pareja de la piscina y acabaron hablando de tipos de cuerpo, bañadores y regímenes dietéticos. Las personas que minutos antes se habían reído de ella se quedaron estupefactas cuando vieron una foto suya de antes de adelgazar. Lo único que pudieron hacer fue agachar la cabeza. Estaban sorprendidos por la cantidad de peso que ya había perdido y sintieron un gran orgullo por sus esfuerzos y sacrificios. Aprendieron la importante lección de no juzgar cuando no conocen ningún detalle de la vida de un desconocido. ¡Qué increíble viaje de amor propio! ¿Serías capaz de mantener la cabeza alta delante de la gente que se ríe de ti? ¿Alguna vez has querido tener un cuerpo diferente? Cuéntame en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.